¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tengo que hacer con este video señorita? ¿Revisarlo? ¿Cómo tendrías que revisar este canal? Y lo único que yo debo revisar son los estados de cuenta bancarios y no los videos como este. En este caso, el que tiene que revisar el video este será el gerente de producción, el señor Castellano, llévese. Claro, es que el mensajero que lo dejó dijo que era algo confidencial y que era de una tal Amalia y que usted iba a entender. Perdón, perdón, perdón. Amalia dijo? Amalia. Bueno, dije que yo me ocupo. No, 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 yo me ocupo. Vaya, vaya tranquila. Te estamos casando. Pronto sabrás de nosotros, Julio. Prepara tu chequera. Pero bueno, ¿qué parte del no, no entendés? No hay trabajo. Y menos de camarógrafo. ¿Por qué yo lo estoy diciendo? No sé si me entendés. Bueno, mire, pero en la Gaceta Laboral, ahí decía que había una vacante de camarógrafo. Bueno, pero eso se lo voy a dar a mi cuñado. ¿Perdón? No, no, digo, ya se le dio a una persona más calificada. Bueno, está bien, me iré, pero primero me da mi video. ¿Cómo que video? ¿Cuál video? ¿Cómo le voy a dar un video así? Acá hay miles de videos. Si hay tantos videos, ¿cómo voy a saber cuál es el video? Por favor, fuera, ya, ya. A mí no me esté haciendo... Porque yo de aquí no me voy sin mi video. No, no, cuando lo encuentre el video se lo doy. Pero por ahora no sé si me entendés. No tengo video, no sé cuál es el video. Fuera, 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 fuera. Yo no voy a... ¿Qué son esos gritos, señores? La verdad es, señor Julio, pero es que este tarado me está pidiendo un video que me entregó. No sé cuál es el video, pero es que no sé si me entendés. Es medio video, pero no sé cuál es el video. ¿Usted envió un video? Sí, yo mandé un video para acá de un perrito con una gatita. ¿Un perrito con una gatita? Sí, sí, sí. Y tengo más, mire. Tengo una cantidad de videos de perrito. Este, no se preocupe, castellano. Yo me... Yo lo atiendo, yo lo atiendo. Gracias, señor, gracias. Sí, sí, tú me asiento. Muy amable, muy amable. Así que el amigo es el que mandó el video, ¿no? Sí. ¿Le gustó? Mire, a mí la parte que más me gusta es cuando la gatita se menea así y desde el perrito le hace... Sí, 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 no, no entro en detalles. Los conozco. Sí. ¿Y qué es lo que pretende usted? Yo quiero el cargo de camarógrafo. ¿Camarógrafo? Sí, camarógrafo, que yo hice un curso. Y además de camarógrafo, ¿usted pretende alguna parte económica? Bueno, sí. Un adelanto no me vendría mal. Déjeme decirle que yo estoy pegado al sartén. Yo sabía que esto me iba a costar muy caro. Y le voy a decir una cosa. Pretendo cobrarle todos los meses. Todos los meses. Sí. ¡Burro! Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno, jefecito? Para nada. Necesito que me cubran el evento de la despedida de solteros de Raisa. Claro, ese evento tiene que estar, esa nota tiene que aparecer mañana mismo en la noche en el noticiero estelar de Farándula. Y me tienen que traer un espectáculo bueno. Si no me traen un espectáculo bueno, los despido. No sé si me entendés. Los votos. No, no, ya, cálmese. Cúchale, me acabé de contratar y ya usted me quiere votar. Bueno, no me importa. Ese evento tiene que estar bien cubierto. Además, con el gran stripper, José lo muestro todo. Si no me traen un buen espectáculo, ya saben, no se lo repito más. Están votados. ¿Qué digo votados? ¿Despedidos? ¿Qué digo despedidos? ¡Echados! Está bien, está bien, está bien. Mire, de México hablando con el burro. Gracias por la oportunidad de todas maneras. No, no, no me agradezca nada. No me agradezca porque odio a los acomodados. Está bien, permiso. Qué tipo más inteligente. ¡Claro! Quiere meterse en la empresa poco a poco, conocer todos los movimientos y después, después destriparme. ¡Qué mafioso! Debo llamar a Amalia para avisarle porque si no mi mujer se entera de esto voy a quedar en la calle. ¡Gracias! ¡Vamos al mundo! ¡Vamos al mundo! ¡Vamos al mundo! ¡A la calle! ¡Con que no me vayamos!